Ante el reciente caso de dos jóvenes que se habrían muerto en una fiesta de música electrónica en Bogotá, la Secretaría de Gobierno reforzó la vigilancia a establecimientos para verificar el cumplimiento de las normas legales y sanitarias. El turno fue para la localidad de Puente Aranda. Sí iba a ser un toque de música electrónica, no tenía los papeles requeridos, por lo tanto lo que ordena la ley es que no se haga el concierto y se selle el establecimiento. Ingresamos al establecimiento de comercio en donde se iba a ejercer la actividad económica de un evento con aglomeración, encontrando que no se tenía el registro SUGA en el marco del decreto 599 de 2013. Sobre venta de boletería y posible expendio de estupefacientes son algunos de los factores que agudizaría el riesgo de morir para los jóvenes que asisten a este tipo de eventos. El comando nocturno está cazando fiestas irregulares, cazando fiestas ilegales para no permitirlas. Esto no por capricho de la alcaldía, sino en pro de la seguridad. En julio de 2022, City Noticias fin de semana registró un acontecimiento similar en donde Ricardo Rojas, un joven de 26 años, falleció en una fiesta de música.